Y ahora nos toca empezar con el quinto escenario en el auge de Roma. Publio Escipión, tus constantes victorias sobre los aliados de Cartago te han valido un gran renombre. Pero te esperan triunfos aún mayores. Con Hispania y las tribus íberas sometidas por tus legiones, te aventuraste allende los mares hasta las ardientes arenas de África para amenazar la propia Cartago. Era una apuesta arriesgada, pero te ha salido bien. Aníbal ha abandonado precipitadamente su campaña en Italia para ir a socorrer su país. Los cartagineses son numerosos y lucharán con la determinación de quien defiende su hogar, pero aún tienes un as bajo la manga. El rey masinisa de las tribus númidas del desierto ha traicionado a Aníbal y ha reforzado a tus auxiliares con sus jinetes. Derrota a Aníbal en el campo de batalla de Zama para que Cartago conozca el precio de desafiar a Roma. Ya pues iniciamos este escenario con algunas tropas de caballería. Voy a dejar todas en modo ataque. También tengo algunos soldados, tengo algunas ballestas. Tengo a un sacerdote y tengo a un héroe. El héroe no puede morir, así que no lo voy a utilizar. También tengo una catapulta que la voy a dejar en modo de no atacar hasta que yo le indique. Entonces mi idea es poder avanzar de manera agresiva, evitando de que mi rival pueda crear bastantes fuerzas con las que atacarme. No estoy mal, por acá debería de estar si aquí nos encontramos justo. A ver que tengo un sacerdote. Parece que tengo un sacerdote. Aunque ya es acá arriba. Voy a traer al elefante a traer de regreso. Voy a traer al elefante a traer de regreso. Ok, ya tengo dos elefantes, eso es importante. Voy a traer al puesto de tropas acá para que se intenten curar. Tengo que encontrar algunas tropas y aquí están marcadas. Entonces voy a enviar a una de mi caballería a la que esté explorando porque así voy a tener más tropas. Y voy a seguir moviendo a estos. A ver si logro encontrar alguna otra torre que destruir. Sí, justo acá tenemos una torre. Y ahí que el sacerdote se encargue de curar al resto de tropas. Acá ya tengo algunos jinetes a caballo. Voy a ir matando acá a los leones que están de este lado. Y voy a trasladar a este lado. Ahora con los jinetes a caballo. Voy a seguir recorriendo acá el camino. Vamos avanzando. También tengo otros caballos por acá. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. con el ataque que hice dejé de lado lo que tenía acá de este lado entonces voy a ir creando los trabajadores y prácticamente diría que el amarillo queda limitado ya con esto por acá tendrían que ver más arbustos estoy tratando de no gastar ahorita pero es que no tengo madera tampoco no tengo madera y tampoco puedo crear tropas ok necesito casas voy a ir creando algunas casas porque si no no puedo crear tropas algunas casas por acá este barco de transporte lo voy a eliminar porque realmente no me va a servir creo que acá quedamos a la entrada de las puertas de cártago entonces antes de avanzar tengo que asegurarme de tener recursos porque mis aldeanos pues acaban o que mis tropas acaban a morir y necesito otro tipo de tropas tengo que destruir tres muelles y traer a este héroe al área marcada acá tengo que traer al héroe pero pues hay sacerdotes tengo que matar a esos sacerdotes que me están interrumpiendo el poder cumplir la misión voy a ir viendo cómo distribuyó los aldeanos para que recojan recursos dejaré unos 7 con la madera que ahorita me interesa bastante la madera dejaré algunos con comida y alguno de estos lo dejaré haciendo algunas mejoras que necesito por ejemplo lo del mercado para hacer mejoras y que se recojan más rápido también tendría que crear dentro de gobierno de ahí dejaré las últimas mejoras importantes que serían las del taller de maquinaria para poder crear heliópolis ahorita estos que tengo acá no van a ser suficientes voy a tener que llevar más tropas ahorita lo vamos a ver en un momento es así y ahora soy consciente de ello dejo el centro de gobierno por acá dejamos la mejora para la recolección de madera tengo también tengo que tener gente recolectando oro y piedra aunque ya sé quién me estaba atacando era este lagarto ok ya ah pues que no puedo crear más aldeanos les voy a intentar atacar no 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 Aquí me interesa destruir a las unidades, ahí con la catapulta iré destruyendo las las edificaciones, me interesa mucho de su poder destruir las unidades enemigas así serán unidades menos que estar atacando no, esto lo voy a dejar acá con talleres de maquinaria creamos heliópolis porque muy probablemente pues esto no sea suficiente y terminen matando a mis unidades hay varias unidades enemigas así que ojito con eso creo que la catapulta en vez de atacar se fue directamente a su muerte me parece que así fue esto no están haciendo nada lo voy a dejar creando granjas para recoger comida vamos con algunas granjas ahí se va ah pues sabían más bueno lo intenté ahora estos que siguen destruyendo edificios ya que o por lo menos sacan las torres de guardia tenemos que ir por lo menos las torres de guardia vamos a hacer Voy a construir otro taller de maquinaria. Para intentar atraer a más, o por lo menos crear más ballestas, bueno más heliopolis. Porque si no, nunca voy a terminar esto, mientras se van creando las voy a ir dejando cerca, porque como hay bastantes enemigos no puedo permitir de que se vayan muy lejos mis heliopolis. Lo importante es que se estén respaldando, para que en caso de que venga algún elefante o algún enemigo, pues gracias al número que haya, puedan sobrevivir. Necesita solo una, solo dos, solo tres, y va a ser más fácil que destruyan a las heliopolis. Así como esto, a ver, esta será una prueba para ver si realmente pueden o no destruirlo. Ah, y había un caballo que no me di cuenta de que tenía un caballo. Dejare un almas en subterráneo por acá, y voy a también a empezar a adelantar a este compañero. Voy a atraer más o menos de este lado. Y luego nada. Y luego nada de ser destruido. Volta de este lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tengo un muelle de este lado, pero uno de los muelles que tengo que destruir. Voy avanzando con un poco de cuidado. Y hay barcos y también hay muelles. Hay algunos muelles. Vamos. 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 Y ahora solo uno. Vamos. 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 Vamos.